Ahora, con su nuevo lanzamiento Yo con Diabetes marca una nueva línea editorial, en donde diversos temas de salud son tratados de una forma sencilla y práctica por expertos, combinando una lectura ágil y amena, con información y consejos útiles para la salud. Yo con Diabetes es una revista de estilo de vida para personas que padecen de diabetes, familiares, seres queridos y colaboradores de trabajo. Ofrece información innovadora, sustentada, relevante, actualizada y especializada, para que el lector conozca a fondo la enfermedad. Para quienes la padecen será una herramienta sumamente útil para mejorar su nivel y calidad de vida. Perfil del lector. Está dirigida al mercado de hombres y mujeres que cuentan con un nivel socioeconómico ABC, de 18 años en adelante, los cuales, de manera consciente y comprometida, se preocupan de poder tener un estilo y calidad de vida sanos. Gracias por ver el video.